Capítulo 21, San Mateo, capítulo 21, el verso 33 al 43. En forma responsiva vamos a la lectura de la Palabra del Señor. Como la Iglesia del Señor es el Reino de Dios en la Tierra, en quien la Palabra de Dios ha de morar para darle ese estado, ya usted tendrá en mente escrituras que hemos leído acerca del Reino de Dios, que el Reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y qué? Y gozo, gloria a Dios, por el Espíritu Santo. Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mí. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Le damos el cuarenta y tres. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Oremos, Padre Santo. En esta hora, Señor, estamos aquí, frente, Señor, a tu pueblo para entregarle tu palabra. Corra a ella con poder y sea glorificada. Mediante, Señor, tu asistencia, Señor, que no falte en ningún momento. En este lugar, Señor, y donde quiera tu palabra es predicar al Señor. Pues tú solo tienes, Señor, Jesús, la unción, la inspiración y virtud, la sabiduría y la gracia es tuya. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. También les entrego saludos que mandaron los hermanos de Salgar. En el día de ayer estuve allá en compañía de otros hermanos. Teníamos un culto allá de Amadorcas, un culto misionero, bien asistido, con la bendición del Señor. Bautizamos también unas seis personas en el nombre de Jesús. Y para ustedes enviaron ellos saludos en el nombre de Cristo el Señor. Los textos que siguen, aquí donde finalizamos, nos declaran un punto importante, dice, Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales arredotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano también temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El Señor habló de esta así como de estas parábolas todo esto así comparativo con respecto al pueblo de Israel. Recuerden ustedes hermanos lectores de la Biblia que el Señor le dijo a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto le dijo vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y comenzó naturalmente con el sacerdocio la gente que dirige el pueblo del Señor. Me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero hermanos todo ese estado en la persona de ser el reino de Dios se lo da la palabra. ¿Amén? La palabra de Dios es la que trae a la persona ese estado de justicia de paz y de gozo por el Espíritu Santo. y al pueblo de Israel está diciendo el Señor esto acerca del fruto del reino porque el reino es menester que de fruto y el fruto del reino es para la gloria del dueño del reino ¿no? del reino. Y les habló de esta parábola hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña y ahí se refiere a Israel lo acercó de vallado acabó en ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos mire que el dueño de esta viña está interesado en los frutos de su viña y sabe y a su tiempo manda por los frutos malos labradores tomando a los siervos a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera y finalmente envió su hijo diciendo tendrán respecto a mi hijo más los labradores cuando vieron su hijo entonces dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y apoderemos de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron cuando venga pues el señor de la viña que hará aquellos labradores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el bruto a su tiempo Jesús le dijo nunca leíste esa escritura la piedra que le echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos mire cómo relaciona eso con la piedra que desecharon los edificadores la cual piedra es Cristo el Señor y aquí el Señor el Cristo le está hablando a los judíos con respecto de que ellos eran la viña del Señor y también claro el reino el reino de Dios y estos entonces no dieron el fruto del reino y cuando el Señor de la viña envió siervos para que le entregasen el fruto dice que los mataron los apedrearon en fin y les envió otros siervos y también hicieron con ellos lo mismo después les envía a su hijo y dice quizá tengan temor a mi hijo pero cuando ellos ven a su hijo entonces este es el heredero vamos a matarlo para que entonces su heredad quede nuestra está refiriéndose todos los siervos que les envió profetas de Raquelin todos esos hombres que Dios le envió al pueblo de Israel para que les amonestasen y les hablasen en nombre de Dios para que mediante oír la palabra de Dios y guardarla dieran fruto para Dios pero ellos no dieron fruto no guardaron la palabra y por eso no dieron fruto para la gloria del Señor les envió entonces su hijo Cristo el Señor amén ah este es el heredero matémoslo y quedémonos con la heredad eso hicieron lo que interesa hermano para nosotros en esta hora como reino de Dios que somos porque el reino de Dios fue quitado de Israel y entonces ahora fue dado a este pueblo a quien el Señor venía naturalmente en un propósito eterno salvarlos y revelarse a sí mismo mediante su palabra y darles ese estado de justicia de paz y de gozo que es lo que es el reino de Dios donde está la escritura romanos que hay que refrescar esto hermanos 14 17 se halla la escritura porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo gloria a Dios y Dios ha dado ese estado a este pueblo mediante su palabra por el cual estado somos el reino de Dios y ese reino como Israel que no dio el fruto del reino y por eso en el verso 43 dice por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él comprendamos esto hermano nosotros en sí no somos reino de Dios somos reino de Dios por lo que hay de Dios en nosotros amén pero Dios puede quitar eso que él tiene en nosotros que es lo que nos da el estado del reino si no damos el fruto del reino Dios puede quitar de nosotros lo que él ha depositado y darlo a otro que dé el fruto del reino gloria a Dios según Cristo le habló a los discípulos en San Juan capítulo 15 donde habla del labrador de la vid y de los pámpanos yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Cristo aquí se da a conocer que es la vid o sea la planta de uvas y mi padre es el labrador como quien dice el que la cultiva todo pámpano y nosotros somos los pámpanos Cristo la vid y el padre el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará oye bien lo quitará sabe que pámpano si usted estudia eso por ahí ese término un diccionario le habla que es como un ramilletico donde esa cajita donde van todas esas subitas ese es el sarmiento lo quitará y todo aquel que lleva junto lo limpiará para que lleve más fruto hablando el señor a los apóstoles les dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para uno ir y llevar el fruto menester es producir fruto porque nosotros somos los que producimos el fruto mediante Dios dar el abono el tratamiento amén porque nosotros en Cristo Jesús somos la gente que debemos de llevar fruto porque tenemos la administración de Dios en Cristo y si en Cristo no llevamos fruto es porque los sarmientos son malos no la vida fíjense ustedes si Cristo es la vida que mal habrá en Cristo si es que nos ubicamos bien en Cristo hay razón toda razón para producir fruto buen fruto mucho fruto y ir y llevar fruto gloria a Dios por lo regular hermanos alguien decía que una planta da fruto y cuando dice que da le da el fruto al aborador porque una planta no da fruto para sí da fruto para el aborador verdad y el aborador es Dios y recibimos nosotros toda la atención de Dios en Cristo para llevar fruto para Dios en Cristo usted notará no estoy hablando aquí de Dios Dios en Cristo Cristo en nosotros y nosotros en Cristo gloria al Señor cuando la Biblia habla de dar la gloria al Padre la honra al Padre todo es en Cristo todo es en Cristo amén porque Cristo es la persona donde está el Padre y toda gloria toda honra toda alabanza para el Padre es en Cristo amén y todo lo del Padre lo recibimos nosotros en Cristo Jesús estando en Cristo Jesús que podemos llevar fruto para el Padre alabanza y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca oiga es un fruto de tiempo completo amén la vida del cristiano debe ser una vida fructífera en todo tiempo pero para ir y llevar fruto verdad hermanos que se necesita primero producir fruto para poder entonces dar fruto gloria a Dios y el verso 8 de este capítulo dice en esto he glorificado mi Padre en que llevéis ahora aquí ya estipula no no dice fruto sino que dice la cantidad ¿cuánto? mucho fruto y seáis así mis discípulos discípulos es aquella persona que está siendo enseñada por un maestro Cristo es nuestro maestro nosotros los enseñados por él y la condición para ser discípulo es que llevemos mucho fruto en virtud a que Cristo es nuestro maestro quien nos enseña para que llevemos mucho fruto que maravilloso tener un maestro como Jesucristo ¿no? que de 12 años el niño de 12 años está por ahí conversando con los doctores de la ley con uno que se llamaba Gamaliel uno de quien Pablo dice que muy instruido a los pies de Gamaliel era un doctor de doctores cuando ese hombre hablaba los demás doctores de la ley callaban porque era un hombre maestro de maestros y Jesucristo de 12 años sabía más que Gamaliel y uno ser alumno de Jesucristo hay mucho porque se nos pida que debemos de llevar fruto buen fruto y mucho fruto y esto está condicionado a que mediante llevar mucho fruto seamos sus discípulos gloria a Dios para las nuevas personas o el que se arrepiente la Biblia dice que hacer pues frutos dignos de arrepentimiento gloria a Dios lo dice por acá San Lucas escribiendo las palabras de Juan el Bautista porque Lucas el escritor de este libro dice el verso 8 dice hacer pues frutos dignos de arrepentimiento hasta ahí cuando una persona dice que se arrepiente ¿qué es lo que lo dignifica como persona arrepentida? ¿ah? los frutos una persona arrepentida de verdad tiene frutos que lo dignifican el que robaba no robe más el que hurtaba no hurte más el que mentía no mienta más es decir en términos generales el que pecaba la palabra pecado hay vicios todo lo que una persona llega a ser en el mundo de pecado cuando esa persona de verdad se arrepiente se apartó de todas esas malignidades dejó de hacer lo malo y ahora viene a ser lo bueno porque el fruto digno de arrepentimiento no es solo dejar lo malo el fruto digno de arrepentimiento es también hacer lo bueno porque esa es la conversión que quiere decir convertir de una cosa a otra convertirse de lo malo a lo bueno de las tinieblas a la luz de Satanás a Dios de la mentira a la verdad fíjense si alguien que salga de lo malo y no haga lo bueno está por ahí neutro se quedó en las fronteras del mal porque convertir es eso y aquí hemos hablado de esos dos términos arrepentirse y convertirse hay alguien que sepa de esta escritura los hechos 3.19 los hechos de 19 dice así así que arrepentidos ese es parte del fruto del arrepentimiento dejarlo malo arrepentirse es dejarlo malo oiga bien amigo hermano arrepentirse mire dejar de hacer lo malo que es convertirse porque sigue diciendo y convertidos ya es hacer lo contrario a lo bueno que es lo contrario a lo malo que es lo bueno dejó de hacer lo malo se arrepintió pero se convirtió porque ahora hace lo bueno mire y esas dos cosas es el fruto digno de arrepentimiento haced pues vosotros frutos dignos de arrepentimiento gloria a Dios y la Biblia habla de los árboles que dan su fruto a su tiempo y la Biblia también nos llama a su pueblo plantillo de Jehová plantas de Dios somos árboles de Dios y la Biblia clasifica así los árboles uno da un fruto malo los árboles que dan fruto bueno y la Biblia dice y habla así para sobreentenderse y el árbol que no de fruto bueno el hacha está puesta a la raíz y para que es un hacha para cortar y esto es para sobreentenderse que está hablando del hombre de la persona que en este reino no de fruto bueno el hacha de Dios la espada de Dios que es la justicia misma de Dios está puesta a la raíz de todo árbol porque no es de uno de todo árbol que no de fruto bueno porque hay árboles que dan fruto pero malo y en Cristo el fruto debe ser genuino tan bueno que debe ser genuino porque es en Cristo dan gloria al Señor alabanzas alabanzas al Señor la Biblia habla en si el apóstol Judas de árboles otoñales ya aquí hemos hablado de eso pero venimos hablando del reino y tenemos que hablar también del fruto del reino porque si la iglesia es el reino de Dios hablemos del fruto porque esto nos lleva a darnos una mirada dentro de si si no te estamos dando el fruto que el reino de Dios debe dar porque pronto yo me abandero yo soy del reino yo me bauticé en el nombre de Jesús y voy a la iglesia pero usted será reino no si usted da los frutos ¿verdad que sí? si era el fruto de ese reino usted es reino gloria al Señor porque los árboles malos fruto malo el árbol bueno fruto bueno y los árboles otoñales que dice el apóstol Judas este apóstol habla bastante importante y habla de los árboles otoñales o sea árboles del otoño dos veces muertos y desarraigados un árbol se corta posible que pueda retoñar pero un árbol desarraigado no le quedó esperanza los árboles del otoño alguna persona aquí que han ido seguramente donde operan las estaciones las cuatro estaciones primavera verano otoño invierno en Europa y en el Medio Oriente donde estaban ubicados los hombres cuando hablaron estas escrituras y ellos tomaron mucho ejemplo de las cosas que lo rodeaban y se inspiraron los poetas la vegetación todo esto y el apóstol Lantiago habla de los árboles del otoño el otoño es la salida de verano ¿a qué? al invierno es el otoño comienza a entrar ese frío horrible y unos vientos helados y los árboles empiezan a cambiar de color se ponen de diferentes colores unos rojos sulferinos y en fin así está bonito y la hoja empieza a ablandarse y los vientos entonces arrancan la hoja y eso es lo que se llama tamo tamo es la hoja que arrebata el viento y se la lleva y así habla Santiago de los árboles otoñales dos veces muertos y desarraigados árboles que en ese tiempo no dan fruto porque el invierno cubre bien en las heladas y los árboles se les cae la hoja todo es negro sus árboles sin ninguna hoja en ese tiempo no hay fruto pero luego viene entonces la primavera que es salir del invierno al verano empiezan esas plantas algunas de ellas primeramente echan las hojas bonitas se ponen bien reverdecidas y vienen las flores viene el fruto eso se pone tan bonito hablamos alguna vez y usted recordará que nosotros en Cristo jamás tendremos decir esos tiempos eso del otoño eso del invierno con Cristo el Señor se vive una vida en completa primavera amén en completa primavera por eso dice y vuestro fruto permanezca pero comparo así el salmo 1 como su pueblo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarricedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas y traducido esas corrientes de agua no deja de ser el Espíritu Santo en sus bendiciones porque el que cree en mí como dice la escritura de su interior corredal ríos de agua viva y el agua viva eso produce en vida en abundancia árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará esos árboles que dan su fruto en su tiempo y que su hoja no cae pero tienen que ser árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas que viven bebiendo esa agua viva para mantener su ramada y su bollaje fértil y en buena producción bueno aquí hay muchos hermanos que conocen eso de lo que es la producción el cultivo yo también conozco de eso porque yo me levanté campesino y me relacioné con todo el trabajo inclusive que uno en sus cosechas uno sabe cuando viene la cosecha de maíz cuando viene la cosecha de frijol cuando viene la cosecha de arroz cuando viene la cosecha de café y los hermanos dicen allá viene la traviesa que no es una cosecha general sino que de pronto es un fruto a medias por allá a mitad de año y con respecto a eso entre ellos hacen sus planes sus propósitos y entonces por ahí viene la cosecha y entonces tienen planes de compras y de pagar deudas en esos tiempos porque saben que los árboles dan su fruto en su tiempo esos son los árboles pero nosotros que tenemos el labrador gloria a Dios el padre y tenemos la vida que es Cristo y nosotros en Cristo tenemos todas las de dar fruto en todo el tiempo porque tenemos la mejor administración el mejor abono en razón la mejor fertilidad gloria al Señor Jesús no así los malos que son como el tamo la hoja que arrebata el viento el viento se lleva la hoja pero los que están en Cristo se quedan en el árbol se quedan en Cristo el Señor dando fruto alabanzas al nombre del Señor y el reino de los cielos que somos nosotros está comparado con un fruto maduro y el evangelista San Marcos anota este punto San Marcos capítulo 4 en el verso 26 al 29 decía además así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que lo sepa como porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba luego espiga después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoja porque la ciega ha llegado la ciega está para llegar cuando se segar la siembra eso de cegar habla de recoger se siembra se cultiva se cuida y se espera entonces que el fruto entonces así madure y cuando ya está maduro se mete la hoja aquí dice la hoja era una herramienta que cortaba así verdad porque la hoja es algo que gira así vea ¿no? entonces corta así la hoja hermanos eso está ilustrado con la palabra misma la iglesia del señor que es el reino de dios y ya tiene yo creo que estamos en un tiempo de madurez ¿verdad que si? yo pienso que la iglesia del señor hoy su estado en el mundo no es un tiempo de trilla ni que apenas está sembrando ni que apenas está que recibiendo yo creo que la iglesia del señor dios hace ya muchos años que trilló el terreno amén lo varó lo trilló metió la semilla y hoy la iglesia del señor está crecida en el mundo man gloria al señor hoy la iglesia del señor está en tiempo ya de madurez cuando la hoz se va a meter y se va a recoger el fruto dios está para meter la hoz en este reino porque este es el reino que ya está madurándose para la vida eterna dan gloria al señor oiga eso de los que llevan fruto florecen llevan fruto y madura ese fruto jesús está para recoger ese fruto maduro de nosotros el fruto maduro es el que se coge y se come por allí el señor entonces yendo de de betania a jerusalén por ahí va con los aportes les roiga y hay una higuera por allí cerca del camino y el señor se aparta y va y mete la mano para ver si hay fruto el señor va buscando no fruto por allí biche sino ya maduro porque buscaba fruto para comer y le dijo como no tenía fruto yo nadie más coma fruto de ti en vez de llevarse una bendición se llevó una maldición y al otro día de paso entonces dice por ahí que los discípulos y Pedro dice señor ve la higuera que maldición se secó porque lo que no lleva fruto para el señor eso no va sino a secarse porque en vez de recibir la palabra de bendición para que siga fructificando recibe la palabra de maldición porque si no se lleva fruto para jesucristo que es el que merece verdad dan gloria al nombre del señor y miren ese fruto del cristiano porque se está hablando de fruto de frutas no 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 eso lo dan solo salvos nosotros la iglesia del señor damos otro fruto la alabanza es un fruto hebreos 13 15 pero la alabanza de un corazón temeroso fruto de alabanza así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza es decir fruto de labios esos cánticos esas palabras limpias que hablan los cristianos no palabras corrompidas ni inesas ni cuentos pero de doble sentido ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que es necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes pero esa alabanza es de fruto de labios que sale del alma con sentimiento de alabanza en gratitud y la alabanza para Dios debe tener un sentimiento de santidad y de fidelidad amén un hombre que siente ser fiel que se proyecta en el mañana y dice por nada me aparto del Señor pero esa persona que está vacilante que si me quedo que no me quedo esa alabanza eso no sale con sabor agradable a Dios porque esa alabanza no tiene un sentido de fidelidad pero ese creyente que se siente firme y que se confía en el Señor y que lo que es y lo que me venga lo reprendo en el nombre de Jesús y que me abrazo a Jesucristo pero que por nada me voy a apartar del Señor ese hombre expresa una alabanza con sentimiento fiel porque la palabra fiel es me quedo siempre en Cristo dan gloria al Señor una alabanza de santidad con sabor a santidad porque esa es una alabanza de una persona que vive la palabra de Dios en el temor de Dios entonces esa alabanza sale con sabor de santidad entonces ese fruto lo aprovecha el Señor y se glorifica en él ¿verdad que sí hermanos? mire otro fruto la santificación eso va relacionado Romanos 6 22 juzgue eso con la palabra del Señor hermanos y dice así mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación cuando la persona es libertad del pecado debe de dar fruto de santificación ¿verdad que es lo que se espera? es pedir una persona que se arrepintió y se salvó el fruto o sea que santificación y como galardón mire sigue el galardón ¿cómo sigue diciendo el texto? y como fin la vida eterna ya es el galardón a los que viven santamente aquí fe la santidad es otro fruto gloria a Dios hablamos de la ofrenda que es un fruto servir al Señor con el dinero es un fruto de cristianos ¿dónde estás en la Biblia? Romanos 15 28 ahí está que servir a Dios con el dinero es un fruto de cristianos así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto pasaré entre vosotros rumbo a España y usted puede leer cuál es ese fruto era una ofrenda que los santos habían dado para los hermanos en Jerusalén entregaré este fruto no dijo este dinero podría haber dicho cierto pero habla de fruto porque eso es fruto de cristianos hombre un cristiano que ofrenda para la obra del Señor un cristiano que fielmente diezma ese es fruto de cristiano ¿o no? alabanzas al Señor hermanos la Biblia habla de un fruto que crece según Colosenses 1.6 se habla de un fruto que crece hablando los hermanos de Colosa dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros mire un fruto que crece en el cristiano desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad de pronto menguamos cuando el fruto en el cristiano no mengua crece ¿verdad que sí? el árbol cuando está por ahí pequeño da algún fruto árbol dando por ahí primicias pero a medida que el árbol crece se va desarrollando el fruto es más abundante y a medida que el cristiano crece en el Señor su fruto debe ser más abundante que al principio no debe de menguarlo la Biblia habla de Israel que Israel daba fruto para sí según o sea el 10 1 dice que Israel daba fruto para sí mismo no daba fruto para Dios y por eso Dios entonces los dejó en manos de los de las naciones y se los llevaron Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo conforme a la multitud la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos y le quedaba fruto para sí mismo y no daba un fruto para Dios y por eso el Señor les dijo será quitado de vosotros el reino y dado a gente que produzca fruto pero para Dios porque Israel sí producía pero para ellos la iglesia hay gente que no es sino para ellos y para ellos y para ellos y la obra de Dios nada avaricia y tienen otros pensamientos cuidado cuidado que el dueño de esta salvación por el evangelio es Cristo y puede quitar de nosotros el reino eso que tenemos de reino no lo puede quitar y dáselo a otro hombre o a otra mujer que produzca el fruto de este reino alabanzas al Señor por eso no dice reten lo que tienes claro reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona alabanzas al Señor hermanos fruto 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 de santificación fruto de labios que salga con un corazón limpio un fruto que crece porque somos el reino de Dios y el reino de Dios tiene que tener frutos y no para sí sino para el labrador de la viña que es Cristo el Señor que fruto tiene usted para Dios que fruto ha venido dando porque también dice el que no da fruto lo quitará pero el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto más fruto si uno de pronto si tenemos que descartar esto tenemos que usar de sinceridad en nuestra vida seguramente que han habido cosas que no han sido tan claras pero que no las cultivamos ni nos transamos con ellas y manifestamos un servicio a Dios Dios entonces está dispuesto a limpiar de toda contaminación a esos que de pronto han pecado pero que no se han transado con eso les ha fastidiado eso en la vida y no quieren caminar más por tales senderos Dios también los puede limpiar para que lleven más fruto alabanzas al Señor amigo porque no propone usted de verdad póngale seriedad a esto piensa en serio salvación o condenación eso hay para el hombre cualquiera de las dos cosas según su comportamiento con Dios y eso es tan serio que eso toca con el alma eso es con su alma salvación eso es para el alma o condenación eso es para el alma y si cuando la Biblia nos salva de salvación nos salva que es gloriosa pero cuando nos habla de condenación dice horrenda condenación y dice que Dios vendrá a darle el pago a uno según fueran sus obras en quien esté el pecado allí será juzgado si usted viene a Cristo por la obra del calvario su pecado será juzgado para salvación pero si usted rechaza a Cristo en estos tiempos y pasa el peligro usted será juzgado no para salvación sino juzgado para condenación eterna y que será preste muy atención a esto con seriedad vamos a usar seriedad que lo que hay en el mundo no puede ser más grande que lo que Dios ha provisto para el alma acaso las almas se compran con plata con cosas valiosas del mundo si así fuese Dios no hubiera tenido necesidad de venir a este mundo hacer de carne y dar su vida en el Calvario las almas no se compran con plata la plata te sirve para esta vida pero para la otra solo la vida que Cristo dio en la cruz del Calvario en tu rescate el precio para su salvación no es plata con plata y todo la persona se condena con religión y todo se condena y no es irrepiente si en esta mañana usted quisiera llevar fruto para la gloria del Señor en el pecado hay mucha gente que tiene fruto de maldad pero en Cristo se lleva fruto para la gloria de su nombre al Señor la gloria vamos a estar de pies y vamos a pensar un momento vamos a pensar un momento joven señorita caballero y dama amigos que están aquí en esta mañana ponle seriedad a esto plata y oro se acaba la salud se acaba la vida aquí se acaba verdad ahora se acaba amigo porque no se decide y permite llevar fruto en su vida para Cristo los amigos que están aquí los invitamos a que piensen seriamente que esto no se puede tomar así tan deportivamente y que ya no venga que Cristo lo puede hacer de su reino para que lleve fruto bueno y mucho fruto los amigos que quieran pasar acá adelante podemos orar por ellos o cualquier hermano que su vida no haya sido de decir tan clara porque en Cristo el Señor nuestra salvación es clara aleluya 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 no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca gente que se mantenga con fruto pero el fruto del reino sigan pasando que el Señor está esperando aquí almas seguro que el Señor les ha hablado para que usted reflexione aleluya todos vamos a recibir en esta mañana si invocamos el nombre del Señor para que Dios nos dé más de su sabia para que podamos entonces llevar más fruto para la gloria de Él y que permanezcamos dando fruto vamos a orar vamos a levantar nuestras manos e invocar el nombre del Señor Señor Jesucristo la gloria solo sea para ti espéranos Señor en esta mañana Señor a disponer nuestro corazón que tu palabra Señor permanezca en nosotros y produzca en nosotros fruto mucho fruto para la gloria de tu nombre Santo estas almas que han venido acá Señor Jesús obra en la vida de ellos Señor como en cada uno de nosotros gracias Señor por habernos hecho pueblo tuyo el reino que debe de llevar fruto mucho fruto buen fruto y que permanezca el fruto para que tu Señor te glorifiques permanentemente en la vida en la vida de cada creyente en el nombre de Cristo el Señor nuestro Dios Amén Aleluya gloria al Señor Jesús alabanza tu nombre santo Cristo deseamos para todos mucha bendición del Señor que estén con Cristo el Señor a las cinco nos vemos aquí en este lugar a las tres esperamos los que reciben doctrina y a todos que el Señor nos inspire a llevar mucho fruto para gloria de su nombre de su nombre de su nombre